Fico comisario Dalí Caldera, secretaria regional de San Lidio de Orden Público, 5.47 de la tarde. Comisaria, coméntanos acerca de este procedimiento a la tarde de hoy. Sí, es un procedimiento que se da en momentos en que dos sujetos portando armas de fuego interceptan al propietario de un local ubicado en las calles entre 74 y 75 con 8 Santa Rita, lo despojan de una camioneta Explorer, año 2013, y se dan a la fuga. Para el momento, y ya habían personas con anterioridad, habían llamado en esos momentos a algunos estudios sobre unos sujetos sospechosos en esas calles, oficiales del Comando de Protección Escolar que se desplazaban en ese momento por ese sector, iniciaron la persecución solicitando el apoyo. Los sujetos huyan a gran carrera, se incorporan oficiales adscritos al Centro de Coordinación Policial número 2 de Olegario Villalobos, al mando del supervisor jefe Leonardo Dávila, y se produce una persecución. Justo en la calle 80, Callejón Santa María del sector Valle Frío, los sujetos disparan contra nuestros oficiales y al verse en un callejón retroceden la camioneta Explorer, derribando a uno de nuestros oficiales y una unidad moto, la cual quedó totalmente destruida. Emprenden nuevamente la huida hasta este sector, donde, como pudieron observar, uno de los sujetos cedió la fuga y otro quedó dentro de la camioneta sin signos vitales. Al hacer la infección y ya con presencia de los funcionarios del 6CPC, nos pudimos enterar que se trata de un sujeto conocido como el Richita, cuya identificación es Richard Veleño, aproximadamente 22 años de edad. Al mismo, al hacer la infección corporal, los funcionarios del 6CPC lograron ubicarle en su bolsillo siete Blackberry y un iPhone. Igualmente, el mismo se encuentra involucrado en el robo a locales como heladería 4D. Esto ocurrió el 8 de septiembre del año 2012 y, de hecho, la pistola que portaba tiene los cereales visibles, una inscripción Guardia Nacional y fue despojada el 8 de septiembre en un atraco que perpetraron en la heladería 4D. Igualmente, por las características y ya habíamos adelantado las investigaciones conjuntamente con el 6CPC y se había quedado identificado como uno de los sujetos que participó en el robo a Paz Camores, el restaurante Oliva, Hello Sushi, Yogurt Boom y en El Pollón. De manera que esto, por supuesto, queda pie para proseguir con las investigaciones. El 6CPC profundizará y nosotros seguiremos trabajando articuladamente para lograr desarticular totalmente la banda que se dedica al robo en locales de comida, en locales en restaurantes. Nosotros consideramos que esa presencia de nuestro cuerpo de policía en la calle, esa incorporación de las 150 motos, de las unidades patrulleras, de las 20 unidades que nos entregaron este pasado martes el Ministerio de Interior y Justicia, 20 unidades motos donadas, esto reforzando ese parque automotor. Y también esa voluntad y esa preocupación de nuestro gobernador Pablo Pérez Álvarez en que tenemos la obligación de garantizar la vida y la seguridad de los bienes de las personas, pues mantenemos nuestro cuerpo de policía en la calle y, por supuesto, articulando con los otros organismos de seguridad. Aquí es bien importante, y quiero hacerle un llamado, lo importante que es una llamada a tiempo. Algunos vecinos del sector habían realizado una llamada previa al 171 sobre la presidencia de sujetos sospechosos. Al pasar las unidades en ese sector, pues tenemos este resultado. La idea no era que muriera el delincuente, sin embargo, accionó sus armas contra nuestros oficiales, casi pierde la vida el motorizado porque la moto quedó totalmente destruida. Y la idea es que nosotros seguimos en la calle, seguimos trabajando y que contamos necesariamente con el apoyo de cada ciudadano que ante cualquier actitud sospechosa llame, que podemos evitar que se cometa el delito. Y nuestros oficiales que están en la calle a pie, que están en la calle a bordo de las unidades de moto, que están en las calles a bordo de las unidades de patrón. ¿Cuál es el estado de salud del oficial de la ciudad? Gracias a Dios y a su constitución física, ya que es un oficial alto, fuerte, está fuera de peligro, presentó solo algunas escoriaciones y logró salvar su vida. La unidad moto sí quedó totalmente destruida. Ellos colisionan, por eso es que... No, no colisionan, sencillamente que ante la persecución quedaron en un callejón y al verse en el callejón sin salida, retroceden arremetiendo contra las unidades de moto y los oficiales que las tripulaban. Lograron derribar a uno y salieron en veloz carrera y se originó esa segunda persecución. Ellos habían accionado armas contra las comisiones cuando ya les dan alcance acá, el que tripulaba la camioneta Explorer, que había sido momentos antes objeto de robos, quedó dentro de la camioneta uno de los sujetos conocido como el Richita, sin signos vitales y como ya les he dicho, se encontraba involucrado en varios robos de la zona gourmet de acá de Maracay. Comisora, ¿van a desplegar operativos por la zona para buscar al delincuente? Estamos procesando ya con nuestro personal de inteligencia, de nuestro cuerpo policía, de la Secretaría de Seguridad, estamos desplegando ya un personal para recabar información. Recuerden que las personas inmediatamente se llenan de temor, pero lo importante para nosotros es que la ciudadanía se incorpore, que levanten ese teléfono, que llamen al 171, que llamen al 0800 secuestro, que se acerquen y hablen directamente con nosotros. Estamos en la calle y lo que necesitamos es la participación de los ciudadanos. Aquí está el plan activo, cuidémonos todos. Y si Dios quiera, espiramos que ya para la próxima semana iniciemos ya la total incorporación. Ya el ministro, Néstor Cris Reverol, ministro de Interior y Justicia, anunció este pasado martes que va a darse la primera reunión para crear los comités de la Unión a Todavía Venezuela, pues a incorporarnos y a hacer más fuerza en la calle para seguir rescatando a la seguridad. Comisario, ¿ustedes sospechan que de repente este robo de vehículos que habían perpetrado los sujetos podría ser para utilizar esta camioneta en algún otro robo millonario? Sí, estos sujetos se dedican y de hecho, observan los locales en que previamente habían cometido atracos y que él está señalado, de hecho, que ya lo teníamos plenamente identificado. Y cuando llegan nuestros investigadores y lo ven, inmediatamente expresaron, es el Richita, cuando lo ven acá dentro de la camioneta. Y nosotros estamos seguros que, por supuesto, que iban a continuar en esa actividad delictiva y que el principal modus operandi era el robo a locales de comida a restaurantes. De manera que vamos a seguir trabajando y aspiramos de una manera articulada toda la información que tengamos la vamos a procesar y la vamos a entregar al 6CPC porque la idea es que profundicemos en la investigación y que el ente encargado de la investigación, que es el 6CPC, profundice con todo lo que nosotros podamos aportar. Comenzó el ejemplo que le indicaba, Richita, con su decisión que no lo pasamos en otro momento. Sí, de hecho, nosotros recibimos intrusiones del fiscal que lleva la causa de que nos abstengamos, pues, de adelantar cualquier tipo de acción sin consultarle y que todo lo que nosotros venimos procesando se lo pasamos directamente al 6CPC porque es el órgano de investigación por excelencia. Casos como estos que se dieron y que se da la persecución y la sorpresa cuando nos percatamos que es el Richita, pues ellos están plenamente identificados. Están muy adelantadas las investigaciones y esa es la idea. Trabajando articuladamente, yo sé que se va a cometer también la impunidad y en la medida en que el ciudadano nos colabore, nos aporte información y siga siendo contralor de la actuación policial, en esa medida vamos a seguir alcanzando éxito en el desarrollo de nuestras funciones. La prioridad y la mejor represión es la prevención, pues estamos haciendo prevención y estamos en la calle.